Bueno, estamos en un momento en el... nos gustaría, como a todos los estudiantes de la categoría, poder estar calificados entre los seis primeros o salir todos los que salimos a competir los domingos, salimos con un único objetivo de ganar, pero bueno, dentro de un proyecto medio plazo como el que estamos ahora, que se inició este verano, estamos en una situación en la que podía ocurrir, en la que estamos pasando por un pequeño bache, sobre todo marcado por dos partidos, que es lo que podemos estar un poco insatisfechos, pero dentro de una plantilla en la que es totalmente nueva, solo hemos continuado cinco jugadores de la temporada anterior y de los cuales solo uno está jugando con regularidad, pues dentro de lo que se podía esperar, al margen de que, bueno, que nos gustaría que, como a todos los equipos de la categoría, estén los calificados. Es que eso es un objetivo muy a largo plazo, que no me... mi primer paso era las reos, que no... en ningún momento, en mis declaraciones, que he podido hablar de un objetivo tan largo plazo y se hemos mirado aquí a hablar de ascenso, de... no, es configurar un bloque muy complicado con nosotros, con cinco jugadores del año anterior, que estemos entre los dos primeros, todo el año. Es prácticamente imposible que haya podido conseguir eso, es porque habrá tenido unos recursos ilimitados para hacerlo. O sea que, pues que nosotros tenemos muchas cualidades y mucho potencial en otras cosas. Pero en este momento nosotros lo que tenemos que mentalizarnos es que las metas que podemos conseguir son mucho más a corto plazo. Estamos hablando ahora de que si el entrenador, de si no sé qué, y ahora el objetivo tan largo plazo es hablar de algo y... una utopía. Y hablábamos de esas dos derrotas que han hallado un poco al equipo. ¿Te preocupa que se haya podido percibir, no sé, sin falta de actitud? No, falta de actitud tampoco. O sea, creo que es que el caso de Huesca del rival fue superior a nosotros, desde el minuto uno hasta el final. O sea, no tuvimos ninguna opción de ganar a ese partido. Y en el partido de Almería sí que es verdad que nosotros no entramos bien al partido y ese partido sí que lo quiere derrotar ahora. A margen de eso, son situaciones de las que tenemos que aprender y que no se repitan. Probablemente el equipo, pues, ahora mismo a nadie nos gustaría que se hubieran hecho esos partidos porque tenemos una presión nosotros interna de, sobre todo, los seguidores de los partidos hacen daño y ellos son conscientes. Nosotros vamos a seguir trabajando y yo voy a estar muy encima, tanto de cuerpo técnico, de jugadores, para que esos partidos no se puedan repetir. Pero ellos ya son conscientes del partido que hemos hecho y van a poner todo de su parte para que nos puedan repetir. Gracias.